Oh, boli loco, pa' que tú lo escuches, Adrián Parfán, el Z, uuuh, otra Siempre serás todo mi complemento, la chica ideal en todo momento La que me hipnotiza con solo mirar, la niña más linda que pude encontrar Mi media naranja, mi otra mitad, que me vuelve loco con su caminar La que me hipnotiza con solo mirar, la niña más linda que pude encontrar Mi media naranja, mi otra mitad, que me vuelve loco con todo su caminar Si tú supieras que por ti me muero, baby te necesito, tú eres mi complemento Tú eres mi princesa, mi alma gemela, tú eres mi mujer que yo quiero tener Tú eres mi princesa, mi alma gemela, tú eres mi mujer que yo quiero tener La que me hipnotiza con solo mirar, la niña más linda que pude encontrar Mi media naranja, mi otra mitad, que me vuelve loco con todo su caminar La que me hipnotiza con solo mirar, la niña más linda que pude encontrar Mi media naranja, mi otra mitad, que me vuelve loco con su caminar Si tú supieras que estás en mi pensamiento Baby te necesito, tú eres mi complemento Tienes la sonrisa perfecta, eres tú la musa, inspiración de todas mis letras Que me vuelve loco cuando mueve esa cadera Me escribí mis poemas, oye, si tú supieras Que baby tú me complementas Eres mi princesa, mi bella cenicienta Quiero estar contigo, baby, hasta tener 50 Escribiste poesías como en los años 90 La que hipnotiza con solo mirar, la niña más linda que pude encontrar Mi media naranja, mi otra mitad, que me vuelve loco con su caminar La que hipnotiza con solo mirar, la niña más linda que pude encontrar Mi media naranja, mi otra mitad, que me vuelve loco con su caminar Yo, esto recién empieza Ventura Record No, 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 no Gracias.